don pay dígame usted cuando le entran ganas de ir al 2 así de repente entran y a mí me duran hasta dos horas para que llegue a combinar de verdad no aguanta en una tripa no de que encontró una culebra simila donde vamos a traerla y porque tú uno tuvo valor de agarrarla y dije que vaya a llamarme estaban a mí para que fuera para que la fuera tres y me dijeron flecharon como dije que la dejaron libre me dijeron pero era era de la ratonera me llega los consejos de joana le vamos a decir ok vaya mire este aquí choco va a sacar licencia de conducir ahora entonces queremos ver qué tal es para conducir el rango lo probamos y algo a calito de espalda de espalda hola ojalá primero yo que yo lo escuché ay que listo está esto ay dios ah es cierto ah no ahí no lo has hecho todavía porque te fuiste antes si te fuiste cuando estábamos haciendo aquí y eso todavía te falta no no creo que diga que lo hizo porque lo va a hacer ahorita vaya choco agua para choco por favor agua para choco ah si también ahí si se puede ese recto no lo hiciste ese recto no lo hiciste chicle es que nosotros hicimos otro de veniendo de cabello y como nada a qué pasa no entiende ah si pero ahí en ese quedaron todos no entiende así y como a jajaja ajajaja y si la hacemos con los vendados vendados hay cierto mire camarada bueno indiquenla por favor ahí checo y y henry digo y pey no está julio supongo pues no de espaldita papá de espaldita ah de espaldita y julio pey julio ah ay dios de él no pasa nada jajaja hace que esta chula para que estamos para que le quería enojar ¿cuál es una indicación aquí? la indicación es dale papá de ahí es vos por tu vida no pasa nada choco 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 gracias apretame que te va a estar vecinos allá al otro lado hasta allá jajaja jajaja ni a qué ni a qué ni a qué otra vez otra vez otra vez otra vez otra vez ya ve ya ve a la rodilla a la rodilla la rodilla chuga caga caja ¡otra vez! Sigue mi espacias que le iba a dejar y cuando te diga a mí no me gusta el barro a mí no así de la gracia de la vez y quedándome la gracia porque te mandaba a sacar la licencia así no cobra papá la cara que lleva la cara sí que sí que sí que está armando de pie también a cierto armando rápido la chica también está mojado ¡Ah, está chuga, chuga! ¡Mógeme, por favor! ¡Solta! ¡Chavo, te he cañado! ¡Vaya, vea, vea! ¡Ahí va, vea! ¡No, es que esté larga, se lo voy a hacer! ¡No, maricame! ¡Mexicana! ¡Mexicana! ¡Mex... ¡Yeni! ¡Es que no le hiciste, decía! ¡Dale al Armando! ¡Hija, todavía está a tiempo de salvarte! ¿Y de qué, pues? ¡Es que eso no era, hija! ¡Era aquí recto, ve! ¡Dale, mi pie! ¡Preguntarle a Nayeli cómo lo hizo a ella! ¡Sentada, lo hizo por atrás! ¡La única que lo ha hecho así! ¡Ah, la Nayeli hizo sentado y quería... ¡Si quería hacerlo sentado! ¡Pero vea, ¿por qué no lo quería hacer, mamá? ¡Llegó allá, yo quiero saber quién es el maje que me soltó! ¡Y el diablo, ya ha sido! ¡El maje que me mató fue el diablo! ¡Vamos, chiquitín! ¡Vaya, ya, ya! ¡Jajajaja! ¡Esto es bueno! ¡Eso es como tiene la espalda de Kung Fu! ¡Ya, ya fue bien original! ¡Y el maje que le echó! ¡Es porque me parece que lo jugaba! ¡Iba con todo! ¡La hija mexicana! ¡Así es la jugada, mira! ¡Bien chivo! ¡Franquí, que tiro otra vez, ven! ¡Ya es mejor la chiquitín! ¡Ya está ready! ¡Fue! ¡Ya la chiquitín! ¡Está bien chiquitín! ¡Me está bichando! ¡Ay, ay, ay! ¡Me está bichando! ¡Bajo! ¡Esa bicha es esta! ¡Ey! ¡Ya ve! ¡Miren! ¡Ya ve que tiene licencia y por eso le pega a los carros! ¡Ay, no! ¡Ya vio que es conductora perentaria! ¡Ah! ¡No, rápido, pues! ¡No, rápido, pues! ¡Ah, sí! ¡Falta esa! ¡Dale chiquitín! ¡Vamos chiquitín! ¡Ah, guapo, con pey! ¡Volva, con pey! ¡No, más! ¡Voy a pey, se va a ver! ¡No, más! ¡No te agarre, chiquitín! ¡No te agarre! ¡No te agarre! ¡Echale a la lona el sugar para que vaya a meter más agua en el barco! ¡Bien! ¡Ah, pero no, yo completo, va! ¡Ah, pero tú más o menos! ¡A la nilo, sugar! ¡A la nilo, entre más tiene, más rápido, baja! ¡Vamos chiquitín! ¡A la sí, chiquitín! Vamos a quitar esta agraciada ¡Trieta! ¡Lensi! ¡Vale, dale! ¡Vale, dale! ¡Lensi! ¡Lensi, así las manos, así! ¡Uh! ¡Ah, jajaja! ¡Ah, jaja! ¡En la cara le pese al agua, sugar! ¡Dele cama! ¡Dele! ¿Quiere agua? ¡No abre cama de espalda! De espalda De espalda, pero teclado Huelas Eso dolió Lo bueno que tiene es flotadores La serpiente Ha venido la culebra ¿Te dolió? Es que el chorro se duele Chuy 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 Faltaba voz Faltaba Armando, faltaba la chiquín Y no sé quién más faltaba Mira la chiquín lo que me hiciste Hijo de calma Hoy no anda más grande Todavía Pero se fue el chiquín Mira Volteese, volteese, volteese. Volteese, volteese, volteese. ¡Vuela! ¡Vuela! ¡Tía, Yane! ¡Tía, Yane! ¡Tía, Yane! ¡Yane! Demuestra al americano que usted sí lo hace. ¡Yane! ¡Yane! ¡Al otro lado! ¡Dale! ¡Demuestra a las americanas que usted lo sabe hacer! ¡Cierto! ¡Para más allá! ¡Jabal! ¡Pues la cama se mira como que lo han agarrado así! ¡Aruñado! ¡No, sinchazo y arruñado también! ¡No, pero arruñado sí está! Pero se mira como que le han hecho así... ¡Como que la niña al lado! ¡Tiene como que te han raspado así de largo! ¡Fue en la tuya! ¡A ver! ¡Va a ver! ¡Se ve como que lo han arrastrado en algo! ¡Se mira como que la llorona lo que hay! ¡Au, au! ¡Antes que se arrepienta! ¡Tía, Yane! ¡No, ya no podía! ¡Ultima! ¡Ah, pues ya estuvo! ¡No, por eso! ¡Ah, ok, ok, ok! ¡Yane! ¡Pía, Yane! ¡Pía, Yane! ¡Vamos a llegar! ¡Ve a estar bueno vos! ¡De frente, de frente, de frente! ¡De espalda! ¡Cuando es la primera vez, de espalda, mejor! ¡Vamos, Yane! ¡Vamos, Yane! ¡Vamos, Yane! ¡Vamos, Yane! ¡Vamos, Yane! ¡No pasa nada, Yane! ¡Para que pase, yane! ¡Ah, si, yane! ¡Ah, es cierto! ¡Decile, decile! ¡Armando la va a dar! ¡Yane, que se tira Armando con usted! ¡Vamos! ¡Armando la va a dar! ¡Vamos, yane! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Vamos! ¡Armando la va a dar! ¡Ven viene, Armando! ¡Ven viene! ¡Ven viene! ¡Ven viene! ¡Ven viene! ¡Ah! ¡Ah! ¡Huela! ¡Esa fiel es la vieja! ¡Ahí viene hermano! ¡Ahí viene hermano! ¡Aguerra hermano! ¡Siéntame tragédito! ¡Vaya, bien! ¡Vélez, tía Yané! ¡Vélez, tía Yané! ¡No pasa nada Yané! ¡Víjate, tía Yané!